En la pista, lote número 64, son nueve machos de levante, el peso total para ellos es de 1510 kilos, el peso para cada uno es de 168 kilos procedentes de San Francisco, la base es de 7300 pesos por kilo, empezados a la 1 y 29 de la tarde, lote número 64.